Hola Cibernauta, estas en el curso de Firebird creado por videotutoriales.es Tus videotutoriales en español Bien Cibernauta, hoy nos toca realizar un trabajo que tiene que ver precisamente con dos objetos Vamos a darle aquí a nuestra base de datos, control bancario, que son importantes Son los generadores y los triggers, vamos a ver estos dos objetos Comenzamos diciendo que un generador son objetos que almacenan, que pertenecen a la base de datos Pero que almacenan una variable global, en este caso cuando se trabaja con bases de datos Tipo MySQL, tipo Access, podemos ver que cuando estamos creando nuestra tabla Le decimos que a la clave primaria es un campo auto incremental Mientras que aquí en Firebird tenemos que crear un generador Tenemos que crear un generador y a la vez también tenemos que crear un trigger Que es un evento, son eventos que se disparan en la base de datos en un momento dado Pueden ser en tablas tanto como en vistas, son los triggers Pueden ser antes y después de una acción determinada Como puede ser un insert, un update o un delete Muy bien Cibernauta, vamos a ver la sintaxis de los generadores Por ejemplo, colocamos Create Generator Y colocamos el nombre del generador Nombre Generador Así de sencillo Cibernauta Así de sencillo Esta es la sintaxis Muy bien Vamos a abrir una nueva ventanita aquí Aquí tenemos dos Una con la sintaxis y otra Que vamos a realizar Vamos a utilizarla más adelante Bien Vamos entonces a crear una nueva tabla Como ya sabemos Acá se han creado Los generadores para cada una de las tablas que tenemos Por ejemplo En la tabla Beneficiarios Tenemos que ella almacena hasta el valor 3 En este caso si vemos la tabla Beneficiarios Y vemos su data Veremos que tiene 3 registros Hasta allí vamos bien Esto lo quiero que vea Cibernauta El campo Código El campo en muchas tablas Que se conoce como el campo ID En este caso se creó Gen Beneficiarios ID Ok Se crea automáticamente Cuando le dices que es una llave primaria O una clave primaria O una primary key El automáticamente te coloca Este prefijo aquí delante Y te coloca ID al final En este caso Esto es para beneficiarios En este caso es para la tabla Beneficiarios Cuando creamos la tabla Beneficiarios Te recuerdas que cuando creamos la tabla Beneficiarios La podemos tener aquí en pantalla nuevamente Y le damos a primary key Cuando le daba auto increment El me decía crear un generador Y después le damos a crear un trigger Y después es que le damos ok Creamos primero el generador Y luego nos salía acá un valor En el cual nosotros debíamos colocarle Por defecto estaba en cero El por defecto coloca siempre los generadores en cero Vamos a crear una tablita así como esta Así pequeñita Que sea independiente de la base de datos Que ya tenemos independiente de lo que va a ser nuestra base de datos final Para ver la sintaxis de el generador Por eso dos ventanas de el SQL Editor Vamos entonces aquí a crear una nueva tabla Vamos a indicarle que el nombre de la nueva tabla va a ser prueba Vamos a llamarla así Prueba Ahí colocamos código Le colocamos que es de tipo entero Y le colocamos no nulo Nuevo campo Colocamos nombres Este es Este es Barchar 50 Otro campo Puede ser Teléfonos Barchar 50 Nuevo campo Usuario Aquí podemos utilizar El campo Dominio No Usu Aquí colocamos fecha Y colocamos también aquí el dominio Puede ser Cualquiera de estas Ok Muy bien Entonces B de Cibernauta Vea lo que vamos a realizar acá Vamos a Compilar En primer lugar Para crearla Y luego le damos Aceptar Creamos nuestra tabla Prueba Aquí tenemos nuestra tabla Prueba Como te puedes dar cuenta No tenemos una Primary Key Si la queremos Crear Ve Cibernauta Yo hago aquí Autoincrementar Le digo crear un generador Y me pone GenPruebaID Ya te das cuenta Que el coloca GenPrimero Y después coloca ID Y coloca el valor Inicial En cero Y después Le digo Crear un trigger Y el me crea Un trigger Esto es lo que vamos a hacer Nosotros En este momento Vamos a ver Vamos a cancelar aquí Y vamos a hacerlo Manualmente En primer lugar Vamos a crear El generador Como se va a llamar Bueno Vamos a seguir Con la sintaxis Que el sugiere Que en este caso Es Gen Primero Luego Un Guión Bajo Y luego Colocamos El nombre De la tabla Que sería En este caso Prueba Y ID Ok Muy bien Cibernauta Le damos entonces Ejecutar Y le damos Un commit Yes Aquí tenemos Entonces A GenPruebaID B Cibernauta El colocó Automáticamente El valor En cero ¿Por qué? Porque dentro De él Hay una variable Global Que se llama GenID Una función Que se llama GenID Que recibe Dos parámetros Uno Es el nombre Este que ves aquí El nombre del generador Y el otro Es un número Que puede ser En cuanto se va A incrementar Si se va a incrementar En uno En un valor positivo O se va a incrementar En un valor negativo Como ya creamos Nuestro generador Ahora Pasamos A crear La trigger ¿Cómo creamos La trigger Mediante Código Cibernauta? En primer lugar Para crear La trigger Mediante código Utilizamos El siguiente Comando Create Trigger Vamos a utilizar Esta misma Sintaxis B Cibernauta Antes de pasar A esto En cuáles momentos Puede Suceder Que se puede Crear Una trigger Se puede Disparar Una trigger Bueno De la siguiente Manera Puede ser Antes O Después Antes O después De que Cibernauta Bueno Antes De un Insert Antes De un Update Y antes De un Delete Y Lógicamente Después También De un Insert De un Update Y de un Delete Pero Aquí hay una Cuestión Que tenemos Que tener Claro En cuanto Al Insert Vamos a ver En cuanto Al Insert En cuanto Al Update Y en cuanto Al Delete De ese Burnout Cuando estamos Creando un Nuevo Registro Verdad Podemos Hacer Que se Disparen Un Insert Y un Update Eso es Lo que podemos Realizar Con un Trigger Pero no Podemos Hacer Un Delete Porque un Registro Nuevo No puede Borrarse Luego Podemos Realizar Es decir Podemos Realizar Un Before Insert Y luego Un After Update En este Caso Porque también Podemos Hacer Un After Insert Ok Para un Registro Que ya Existe Para un Registro Que ya Existe No se Le puede Colocar Un Insert Un Evento Insert Pero Si se Le puede Colocar Para el Update Y Para el Delete Entonces Esas Son Las Cuestiones Que Tienes Que Ver En Cuanto A La Lógica De Los Triggers De Todas Maneras Cuando Vayamos A Modificar Nuestros Triggers Para El Segundo Video De Esta Serie Ya Te Vas A Dar Cuenta De Lo Que Estamos Conversando Acá Teóricamente Y Por Encimita Pero Más O Menos Para Que Tengas Una Idea De Cómo Trabajan Estos Eventos Triggers Muy Bien Le damos No Guardar Y Vamos A Crear El Trigger Según La Sintaxis Básica Para Crear Un Trigger Podemos Utilizar El Nombre Que Prueba Prueba Vamos A Ponerle Un Subrayado Y Vamos A Colocarle Before Insert Antes De Que Inserte Ok Luego Viene La Palabra Reservada For Para Que Tabla Para Que Tabla Va A Ser Para La Tabla Prueba Luego Viene La Acción En Realidad Lo Que Va A Ser Before Insert Before Insert Luego La Palabra As Si Quiero Colocar Una Variable Las Coloco Las Variables Locales Ya Vamos A Ver Para Que Sirven Eso Y Entonces Paso A Un Bloque Que Es El Bloque Begin Y End Begin Y Ya Esto Es Un Evento Que Nos Va A A Or Ar Mucho Trabajo Cibernauta Ya Vas A Ver Vamos Entonces Si Analizamos La Tabla Que Acabamos De Crear Nuestra Tabla Prueba Podemos Ver Que Tenemos Que Podemos Crear Un Trigger Para Que Inserte El Código Que Es Repetitivo Siempre Va En Este Caso No Va A Ser Repetitivo Repetitivo Va Ser La Acción El Código Va Ser Auto Incremental Mientras Que El Usuario Si Son Datos Que Van Estarse Constantemente Incluyendo Solos Vamos A Incluir Nosotros Nada Más Nombres Y Teléfonos El Trigger Va A Incluir Automáticamente Tanto Código Como Usuario Y Fecha Cómo Hacemos Eso De La Siguiente Manera Cibernauta Ve En Cuanto Al Código Utilizamos La Palabra Reservada New Para Un Registro Punto Y El Nombre Del Campo Código Luego Llamamos A La Función Gen ID Gen ID Esta Función Gen ID Necesita Dos Parámetros Como Nombre De Generador En Este Caso Es Gen Prueba ID Gen Prueba ID Coma Y Necesita El Valor En Este Caso Necesita Que Le Colocamos Uno Va A Ir Subiendo El Código De Uno En Uno Este Es El Campo Entonces Auto Incremental Aquí Es Donde Y Luego El Trigger Pero Además De Esto Vamos A Modificar No Vamos A Utilizar El Trigger Nada Más Para Ir Incrementando De Uno En Uno Sino Para Los Datos Que Pueden Repetirse En Este Caso Podemos Utilizar El Campo Usuario New Usuario Y Le Pasamos La Variable User Que Te Registra El Nombre Del Usuario Y También Para La Fecha Colocamos New Fecha Igual Y Colocamos La Palabra Reservada No Que Te Devuelve La Fecha Del Día Muy Bien Con Esto Cibernauta Ya Tenemos Entonces Nuestro Trigger Realizado Revísalo Bien Y Ve Que Es Fácil Realizarlo Vamos A Darle Ejecutar Y Luego Le Damos A Commit Cuando Le Demos A Commit El Va A Crear Un Trigger Que Ya Lo Vemos Aquí Cierto Lo Vemos Aquí Que Se Lama Prueba BI Aquí Tenemos Entonces El Código Que Genera El Firebird Pero Lo 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 Hemos Creado Nosotros Es Esto Que Ves Aquí Muy Bien Cibernauta Entonces Vamos A Ver Cómo Funciona Este Trigger Nos Nos Vamos A La Segunda Ventana Del SQL Editor Y Colocamos Lo Siguiente Select Asterisco From Prueba Lógicamente No Debería Tener Nada Todo Está Vacío Pero Ahora Veamos Cómo Hacemos Para Crear Para Insertar Un Registro Ve El Trabajo Que Nos Ahorra El Trigger Insert Into Pruebas Prueba En Este Caso Muy Bien Y Colocamos Los Campos Los Campos Que Voy A Colocar Son Los Siguientes Ve El Tiene Código Pero Yo Aquí Genero El Código Automáticamente En El Trigger Nombres No Lo Genero Teléfonos No Lo Genero Y Tanto El Usuario Como La Fecha Si Se Generan Automáticamente Entonces Tengo Que Ejemplo En Si Teléfonos También Bien Teléfonos Debería ser Nombre En Singular Ok Belius Ahora vamos Con los Belius Con los Valores Ok Los valores Son los Siguientes Si Verna Otra Yo puedo Colocar Aquí Francisco Y Podemos Colocar Un Teléfono Cualquiera Como Sabemos Que Es una Variable Como Me Dice Aquí Varchar La Colocamos Dentro De Comillas Sencillas Muy Bien Cerramos Aquí Y Ejecutamos Nuestra Instrucción Insert Luego Le damos Commit Y Aceptamos Vemos Entonces Que Debería Haber Realizado La Debería Haber Realizado La Inserción Veamos Si Esto Es Cierto Le damos Select Asterisco From Pruebas Y Debería Prueba Y Debería Salirnos El Registro Aquí Ves Cibernauta Código 1 Francisco El Número De Teléfono El Nombre Del Usuario Lo Coloco Automáticamente El Trigger Y Y Fecha También La Coloco El Trigger Como Te Das Cuenta Cibernauta Tanto Un Generador Veamos Entonces Cómo Quedó Gen Prueba ID Con Que Valor Con Uno Lógicamente Lo Que Tenemos Aquí Cierto Entonces Ya Te Si Queremos En Un Momento Dado Si Queremos En Un Momento Dado Eliminar Una Tabla Tenemos Que Eliminar Los Objetos Que Dependen De Esa Tabla Por Ejemplo En La Tabla Prueba Nosotros Sabemos Que Tenemos Dos Eventos Tenemos Dos Objetos Entre Tantos Que Podemos Ver Acá Tenemos Dos Objetos Aunque Tenemos También Índices Índice En Este Caso Se Borra Directamente Con La Tabla Pero Tenemos Que Borrar El Generador Y Tenemos Que Borrar El Trigger En Ese Mismo Orden Viene Él Y Revisa Prueba Tiene Un Generador Y Tiene Un Trigger Entonces Como Voy A Borrar Borro Desde El Trigger Primero El Trigger Luego El Generador Y Después Puedo Borrar La Tabla Prueba Si No Lo Hago En Este Proceso Inverso Me Voy A Dar Cuenta Que Cuando Le Digo Aquí Gen Prueba Y Quiero Borrar Prueba Él Tiene Aquí Unas Dependencias Que Es Un Trigger Cibernauta Ve Acá Un Trigger Que Es Prueba Verdad Y Este Prueba Es Un Trigger Que Es Antes De Insertar Como Lo Vemos Aquí Ok Entonces Para Poder Borrar Tenemos Que Estar Pendiente De Ellos Que Tenemos Que Borrar Desde El La Misma Muy Bien Cibernauta Entonces Nos Veremos En El Próximo Video Para Revisar Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Los Eventos Con Los Triggers Y Vamos A Revisar Los Generadores Como Podemos Alterar El Valor De Un Generador En El Próximo Video Vamos Entonces A Tomar Nuevamente Nuestro Proyecto Y Vamos A Ver Cómo Podemos Modificar Estos Triggers Que Se Han Generado Acá Y Crear Otros Nuevos Que Se Necesiten Según Sea El Caso Nos Vemos Entonces En El Próximo Video Cibernauta